Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Más de 500 árboles fueron sembrados por la Infantería de Marina en el Monumento del Bicentenario. La campaña se extenderá a otras zonas verdes del municipio de Arauca. La Infantería de Marina en el Departamento de Arauca y los Comerciantes realizaron la siembra de árbol en el Monumento al Bicentenario, el municipio capital. El sábado tuvimos una actividad relacionada con la campaña Arauca Siembra Esperanza. Es la segunda de las actividades que estamos desarrollando en el municipio, con el ánimo de impactar visualmente en el embellecimiento de las avenidas del municipio, de las zonas verdes, y contribuir así con el medio ambiente. Para el comandante de la Infantería de Marina en Arauca, la idea es que las administraciones, tanto departamental como municipal, apoyen estas jornadas. Paso a paso y con el apoyo de los gremios, de las autoridades departamentales y municipales, poder ir impactando no solamente este sector de la ciudad, sino todas las zonas verdes que tenga el municipio. Lógicamente, pues, que eso será un trabajo que no podremos hacer de un día para otro, pero que esperamos ir poco a poco avanzando con el compromiso y la ayuda de todos. La Fuerza Naval del Oriente es quien lidera esta campaña de la siembra de árboles. Bueno, para el inicio de esta campaña, liderada por la Fuerza Naval del Oriente, porque también se está desarrollando en otros municipios como Puerto Carreño e Iniria, aquí en Arauca se vinculó la gobernación del departamento, la alcaldía y, por supuesto, la Armada Nacional. Para la actividad de siembras, en la primera actividad desarrollada el día 17 de noviembre, se invitaron diferentes instituciones, colegios, familias que vinieron a acompañarnos y en la pasada actividad del día sábado 1 de diciembre, estuvieron vinculados todos los personales del gremio de comerciantes. La siembra de árboles continuará en otras zonas verdes del municipio de Arauca. La Fuerza Naval del Oriente